Bien, Temuco, se inició la alerta sanitaria debido a la contaminación de la zona. Establecen, vamos a contarles un poquito más, conversando con el Intendente de la Araucanía, Andrés Molina, quien se encuentra en la misma plaza de armas mientras dura la prohibición de encender estufas en unas 40.000 casas. Intendente, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Beatriz? Buenas noches. ¿Cómo estás, Patricio? Bueno, bien por acá, Intendente. Muchas gracias por el contacto. Sí, lo que queríamos saber es cómo ha funcionado, cómo ha estado la fiscalización en este sector de Temuco. Me señalaban que es aproximadamente un cuarto de la ciudad, son unas 40.000 casas las que tienen prohibición de encender sus artefactos a leña. ¿Qué ha pasado en estas horas de fiscalización? Mira, la verdad es que estamos muy contentos porque ha habido un esfuerzo de mucha gente en esto y la verdad es que estas dos horas se ve una disminución tremendamente importante. Me tocó sobrevolar incluso la zona hace algunos minutos atrás y la verdad es que tenemos otro Temuco en esa zona y principalmente en una zona donde era la que más aportaba la contaminación. La mayoría y la gran mayoría de las personas hoy día ha hecho un esfuerzo y la verdad es que tenemos, como te digo, una situación muy, muy distinta en un día que ameritaba justamente tener probablemente una contaminación muy, muy importante por el frío que hace y la falta de ventilación. Así que contento en ese sentido y agradeciendo. Porque esto no es fácil, Beatriz y Patricio, tomar una determinación como esta, tan drástica, ¿cierto? En un momento en el cual nosotros efectivamente hemos visto cómo esta situación ha afectado la salud de nuestras personas, la salud de nuestros adultos mayores, de nuestros niños, que claramente esta situación no podía esperar más. Sabemos muy bien que esto no es la solución. Sí, te escucho, Beatriz. Soy Patricio Muñoz. Quería preguntarle por una percepción que pueda tener, errónea o no, la gente de Temuco, pero que nos está escribiendo a la cuenta de Twitter y que nos dice que el humo es el mismo. Yo no sé si en unas horas en que la gente apague la chimenea la situación va a cambiar radicalmente, pero quería preguntarle qué grado de fiscalización efectiva son capaces de hacer y pueden hacer. A ver, no te escuché muy bien la pregunta, pero en principio aquí hubo una restricción desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Tú sabes muy bien que todavía a esa hora la gente está llegando, circula por esos lugares y en definitiva hay mucho más riesgo en la salud de las personas. Luego de las 12 de la noche, hoy día, las personas pueden nuevamente ocupar su estufa y ocupar leña. Aquí ha habido algunas excepciones que tienen que ver con los establecimientos de salud, educación, jardines infantiles y también los establecimientos de adultos mayores y aquellas personas que ya hubiesen hecho el recambio que a través del programa de estufas del gobierno se realizó y por otro lado, las que consuman briquetas o también pellets, que son productos que tienen secados artificiales, que tienen humedades del 8% al 9% y que permiten una combustión mucho más completa. Esa es la diferencia, porque son efectivamente combustibles, pero ya con secado industrial. En ese sentido, hemos visto realmente una voluntad de muchas personas que en este sector principalmente tenemos las casas, digamos, de personas más acomodadas que han hecho un esfuerzo y que hoy día hemos visto cómo desde algunos días atrás, desde que se avisó esto, están comprando estufas de, cierto, parafina, de gas, de electricidad y por lo tanto, claramente, hoy día uno ve una situación muy distinta a la que hubiésemos tenido si esta restricción no la hubiésemos tenido.